Las protestas al inicio de esta semana han tenido su realización en el corregimiento del Centro Vereda Campo 23, donde estudiantes y padres de familia han bloqueado la vía panamericana, exigiendo al gobierno local el cumplimiento de compromisos con el mejoramiento de la institución educativa de ese sector rural de Barranca Bermeja. Como decimos en primaria y maquillera, los últimos pasos a la Secretaría de Educación nos han prometido unas horas móviles para esta institución. Nosotros solamente contamos con cinco salones, y se supone que son doce a para toda la institución, somos los que menos tenemos cosas altas para poder dictar clases en el corregimiento del Centro Vereda Campo 23, hasta que no se haya presencia del alcalde a la ciudad de este diálogo, no paramos las manifestaciones. De acuerdo con las denuncias y reclamos de esta comunidad, el gobierno distrital, a través de distintos secretarios de Educación, se comprometieron con arreglos y dotaciones que no han cumplido. La situación que se está viviendo en Campo 23 debido a los incumplimientos del señor alcalde municipal de Barranca Bermeja, debido al incumplimiento de la Secretaría de Educación. Este es el paro que se está llevando a cabo aquí en Campo 23, hasta que no llegue la presencia del señor alcalde municipal y su secretario de Educación, o él solo, no se levantará la protesta. Una protesta pacífica donde verdaderamente se necesita hacer, debido a la situación que están viviendo los alumnos hace año y medio, mamándoles gallos, violándoles sus derechos a la educación. La protesta, de acuerdo con los manifestantes, se mantiene hasta que haya un compromiso real del gobierno local con ellos.